Muy buenas, bienvenidos al tercer video de este desafío. Si este es el primer video que ves del desafío, te recomiendo que vayas a ver los anteriores para poder empezar este gran desafío y lo puedas hacer. Ya hicimos un entrenamiento anterior y también vimos tips a la alimentación y cómo va a ser el funcionamiento para todo este reto. Hoy vamos a hacer entrenamiento de tren inferior, vamos a trabajar piernas y glúteos. Así que como siempre vamos a hacer 4 ejercicios, 30 segundos cada uno, vamos a hacer 3 sets y entre cada set vamos a tener 1 minuto de descanso. Igual lo vamos a ir haciendo juntos y te voy a ir poniendo los tiempos y también el tiempo de descanso. Anteriormente vamos a hacer una entrada en calor y al final vamos a hacer la parte de elongación. Así que vamos con todo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 vamos a hablar sobre mentalidad, va a ser excelente eso, espero que te sirva un montón, así que nada, mañana estate ahí para poder participar de esa clase, así que nos vemos.